En esta oportunidad, veremos cómo desplazarnos entre celdas por columnas o filas con el uso del teclado y el ratón. Situados en alguna zona de la tabla, a medida que vamos escribiendo información, tendremos dos posibilidades para saltar a una columna o fila inmediata. Al presionar Enter en una celda de una fila determinada, podremos movilizarnos hacia otra fila. Para saltar a la columna contigua, deberemos usar la tecla tabulación que se encuentra encima de la tecla bloquear mayúsculas. Este mismo procedimiento podremos realizarlo con las flechas del teclado hacia arriba o abajo o a los costados. Para desplazarnos por una hoja, no valdremos de las barras deslizantes o los botones que se encuentran en los extremos de cada barra, tanto para filas desde la barra lateral como para columnas en la barra horizontal.